Hola chicos y chicas, bienvenidos un vídeo más a mi canal, mi nombre es Laura para quien no me conozca y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer fondos de bolso completamente a vuestro gusto Este tutorial lo he decidido hacer porque siempre que subo algún vídeo de tote bag, de bolsito, de lo que sea que tenga fondo o sea, sé, esta parte de aquí de los bolsos que hace que no quede el bolso plano, sino que quede como con más espacio por dentro pues siempre os entra la duda de cómo lo puedo hacer con otra medida, es que yo quiero un bolso con el fondo más ancho y no sé cómo hacerlo, entonces este vídeo pues es para todos aquellos y aquellas que no os aclaráis mucho con todo este tema de los fondos Os voy a enseñar dos maneras de hacer los fondos, una es esta que os he enseñado ya que tiene una costura aquí en medio y las costuras de los fondos en los laterales y otra que os voy a enseñar a hacer es la misma pero sin costura de en medio Esto que veis aquí es la doblez, no es que sea una costura, entonces queda el fondo aquí, el lateral y toda la parte de abajo es sin costura que esto por ejemplo viene bien para bolsos que vamos a cargar mucho o que vamos a llevar mucho peso porque al final siempre que ponemos una costura en el fondo del bolso lo que nos puede pasar es que si cargamos mucho el bolso se acabe rompiendo esa costura, se nos acabe abriendo entonces con este tipo de método sin costura en el fondo pues evitamos que nos pase eso pero bueno al final mientras la costura esté bien rematada y bien reforzada no nos tiene por qué pasar absolutamente nada yo este bolso lo tengo de hace como 4 años o 5 y lo he cargado muchísimo y no ha pasado absolutamente nada así que que no os asuste eso ya veréis que el cálculo es súper fácil de hacer y con este método podéis hacer los fondos de la medida que os guste o la medida que necesitéis también tenía pensado haceros otro vídeo también explicándoos cómo hacer el patrón de los neceseres cuadrados porque también he visto que muchas de vosotras queréis saber exactamente cómo se hace para que uno quede por ejemplo más alto y más estrecho y otro más chato y más ancho y no os aclaráis muy bien con el patrón lo quería haber puesto en este vídeo pero es verdad que se me alargaba demasiado, se me hacía un vídeo demasiado largo así que si queréis que os explique cómo se hacen también los patrones de los neceseres y poder calcularlo completamente a vuestro gusto pues me lo dejáis en comentarios antes de empezar con el tutorial como siempre me gustaría recordaros que me podéis seguir en mi Instagram ya sabéis que por allí os voy contando un poquito más de mi día a día os subo fotos de los proyectos terminados, os resuelvo dudas y todo eso que ya sabéis así que si queréis ver todo eso me podéis seguir por allí también y ahora sí que sí empezamos el tutorial pues vamos a empezar con los fondos para bolso en este caso tenemos dos tipos uno es el que os he enseñado siempre en el canal que es con la costura que queda justo en medio y el otro es completamente sin costura la única diferencia entre los dos patrones es que de este cortaremos dos capas de tela que uniremos aquí abajo y de este solo cortaremos una entonces vamos a empezar, voy a empezar primero con la que lleva costura abajo que será más fácil de entender en este caso este bolso tiene 14 centímetros de fondo pero para enseñaros cómo se hace lo voy a hacer más pequeño así me cabe en el folio lo vamos a hacer de 8 centímetros de fondo en total entonces vamos a calcular cómo sería el patrón del bolso si nosotros por ejemplo queremos un bolso que sea de alto 20 centímetros pues le ponemos un largo de 20 centímetros vale aquí es donde me quedarían los 20 centímetros y ahora le vamos a añadir el fondo que el fondo es lo que se queda debajo del bolso que si no lo tenemos en cuenta el bolso nos quedará más cortito en mi caso como he dicho que voy a hacerlo de 8 centímetros tenemos que marcar un largo de más de 4 centímetros o sea la mitad de lo que queramos hacer el fondo y una vez hechas las marquitas las unimos con una línea ahora para hacer el fondo simplemente tendremos que marcar 4 centímetros hacia adentro tanto en un lado como en otro y en esta parte de aquí también 4 centímetros hacia adentro eso si no tenemos escuadra si tenemos escuadra pues lo hacemos muy fácil marcamos 4 centímetros aquí y 4 centímetros aquí y unimos haciendo un cuadrado y en el otro lado lo mismo y así es como se nos quedaría el patrón porque estoy haciéndolo de 4 centímetros porque como os he comentado antes la medida que vamos a poner en el patrón debe ser la mitad de lo que queremos nuestro fondo final eso quiere decir si vamos a hacerle un fondo de 20 centímetros este cuadrado tendrá que ser de 10 por 10 o sea quedará bastante más grande yo para este bolso como os he dicho que tiene 14 centímetros de fondo pues le puse 7 centímetros porque luego esto cortaremos dos capas de tejido y el 7 más 7 ya suman los 14 centímetros del fondo que quiero ya al final entonces vamos a cortar este patróncito y os enseño como se hace obviamente a este patrón le añadiríamos luego un centímetro de costura a todo el contorno vale ya tengo cortado el patrón he cortado como veis simplemente la mitad para que veáis simplemente como se cose y como queda por ahorrar un poco de material pero os podéis imaginar que el patrón se corta completo cuando lo vayamos a coser entonces una vez tengo las dos capas de tejido como veis aquí lo que voy a hacer primero es unir tanto el lateral como la parte de abajo y una vez cosido tanto el lateral como la parte de abajo ahora o bien lo plancharíamos en abierto o si lo hemos pasado el overlock primero lo plancharíamos hacia un lado ahora vamos con el fondo para ello simplemente estiraríamos en diagonal vale justo por las esquinitas que no están cosidas y juntaríamos costura con costura y siempre derecho con derecho y como veis tanto el lateral izquierdo como el derecho os tiene que coincidir en medida entonces lo sujetaríamos con alfileres vale lo cosemos a un centímetro que como veis yo ya lo he hecho y ahora ya tenemos nuestro fondo de ocho centímetros tendríamos que plancharlo muy bien para sacar bien toda la costurita y que se quedase bien plano pero así es como conseguimos nuestro fondo de ocho centímetros para el bolso vale esta sería la parte de abajo este el lateral y este el fondo del bolso en el otro lado tendríamos que hacer lo mismo y entonces ya nos quedaría completamente rectangular ahora vamos con el siguiente modelo que en este caso la diferencia que tiene con el otro es que este no tiene costura en el centro abajo entonces vamos a poner las mismas medidas este igualmente tiene 14 centímetros de fondo pero bueno yo voy a seguir haciéndole 4 y este patrón a diferencia del otro en vez de cortarlo dos veces lo cortaremos una y los fondos los dibujaremos justo en medio del patrón pero bueno ahora os explico como vale en este tipo de bolsos lo primero que tenemos que decidir es como de largo vamos a querer el bolso si vamos a querer un bolso de 20 centímetros vamos a tener que cortar un rectángulo de 40 más lo que queramos de fondo si de fondo queremos 14 centímetros pues va a tener que ser un rectángulo de 54 centímetros en mi caso voy a utilizar el largo del folio como si ya fuera mi bolso entonces una vez tenemos decidido como de largo va a ser nuestro patrón y nuestro bolso y como de ancho va a ser nuestro fondo lo que vamos a hacer va a ser marcar la mitad de ese patrón me lo voy a unir con una línea para que lo veáis más claro y vamos a hacer lo mismo que antes vamos a marcar unos cuadrados de 4x4 vale ya tengo marcado uno y ahora la única diferencia es que vamos a hacer lo mismo pero en el otro lado de la línea vale así es como nos tiene que quedar nos tiene que quedar una línea la línea que nos marca el fondo total del bolso que es esta línea de aquí y la otra línea que es la mitad del fondo que queramos o sea en mi caso 4 centímetros en el otro lado haríamos exactamente lo mismo así es como quedaría el patrón una vez cortado con el otro lado haríamos exactamente lo mismo y luego le añadiríamos un centímetro de costura a todo el contorno del patrón entonces voy a hacer lo mismo que antes voy a cortar la mitad del patrón en tejido para que veáis como queda y os enseño como se cose vale ya tengo la mitad de mi patroncito cortada con los centímetros de costura añadidos y por cierto que no os lo había dicho de este patrón al contrario que el otro simplemente cortaremos una capa de tejido si le vamos a poner forro y entretela pues una de forro y una de entretela entonces ahora una vez tenemos el patrón cortado lo que vamos a hacer será poner derecho con derecho y unir los laterales y una vez cosido el lateral igual que antes vamos a tirar de las esquinitas en diagonal lo ponemos plano y veis que nos tiene que coincidir perfectamente echamos la costura hacia un lado y cosemos a un centímetro y una vez cosido igual que antes le damos la vuelta y así nos quedaría el fondo este sería el lateral del bolso y este el fondo que como veis nos queda sin costura y el fondo o sea la costurita nos queda de 8 centímetros que es como queríamos el fondo entonces nos ha quedado igual que el bolso que os enseñaba sin la costura de abajo que sería esta parte de aquí y con el lateral y otra cosa que se me olvidaba comentaros es que cuando calculemos como queremos el bolso tenemos que calcular el largo con el fondo y todo esto tenerlo en cuenta pero el ancho del bolso no le tendremos que pensar nada el fondo no nos afecta para absolutamente nada o sea que si queremos un ancho de bolso de 40 centímetros pues le pondremos 40 centímetros y listo o sea todo el tema del fondo y todo esto al ancho del patrón no le afecta en nada lo único que nos afecta es en el largo del bolso así que nada así es como se calculan y se cosen los diferentes tipos de fondo con costura y sin costura y así es como queda el resultado final y nada espero que se os haya aclarado la duda es una duda que me habéis preguntado muchísimo en todos los tutoriales de bolsos que he hecho porque no os aclaráis siempre queréis hacerlo pues más ancho de lo que os enseño y no sabéis cómo y todo esto y ya veis que al final es una operación súper súper fácil así que nada espero que haya quedado muy claro si tenéis alguna duda como siempre escríbidmela en los comentarios o mandadme un mensaje a Instagram y os responderé lo antes posible así que nada de momento me despido y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!